Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a estar es imitando el maquillaje de la nueva Adele. Este es el maquillaje que vamos a estar imitando y cuando lo vi me encantó, se me hizo súper bonito y muy favorecedor para muchos tipos de chicas, muchos tipos de ojos. Recuerda que si aún no te suscribes al canal porque no me conoces, mucho gusto, me llamo Catalina Gómez, me puedes decir Kat o Kat G o como te guste. Y si te caigo bien, te pido el favor de que me apoyes suscribiéndote. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Pueden ver que como la otra vez, también tengo un ojo ya hecho. Y antes de empezar a aplicar el otro ojo, me voy a aplicar un primer. Entonces, con lo que vamos a empezar, va a hacer la prebase de los ojos para lo que estaré utilizando esta base, que es la Efecto Total 6 de Vogue y este corrector blanco. ¿Por qué estos dos productos? Porque uno me queda muy oscuro y pues el otro es blanquito y es seco. Entonces, es como de alguna forma para utilizar esa base. Y este, pues es muy bueno, pero tampoco quiero una base muy blancuzca. Entonces, lo voy a estar difuminando con un pincel de lengua de gato. No lo voy a sellar aún porque voy a pasar de una vez a hacerme las cejitas. Y ella, a comparación del que imitamos la otra vez, tiene la ceja recta y después cae un poquito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No me voy a cambiar mucho la forma de mi ceja. Esta vez lo voy a hacer con esto. Voy a tomar primero esta silicona y la pongo para hacer mi primer trazo. Entonces, la hago recta y después empiezo a bajarla. Ahora sí voy a estar tomando este tono que es clarito. Si se preguntan que por qué no estoy utilizando mi pomada de siempre, es porque en serio no la encuentro. Nunca se me había perdido y no tengo ni la menor idea de dónde está. Entonces, voy a estar poniendo esta sombra clarita en donde pusimos la cera. Y algo que ella tiene son las cejas muy, muy marcadas. No sé si ella las tiene así súper pobladas o que se las marca mucho, pero sí las tiene como súper marcadas hasta el inicio. Y ahora voy a peinar para difuminar un poquito los bordes y la parte oscura que no se vea tan artificial. Si ustedes tienen cejas rebeldes como yo, pues las sellan. Si las tienen perfectas y son los preferidos de Dios, pues no necesitan sellarlas. Ahora vamos a volver a pasar a los ojos. Voy a difuminar las líneas que se hayan podido marcar, los pliegues que se hacen cuando uno abre y cierra el ojo. Y este maquillaje de hoy va a ser con esta paleta, que es la Rebelled Smokey de Coastal Scents. Ustedes ya saben qué significa esa mirada, que ya salió esa luz fea, fastidiosa. Otra vez. Entonces voy a estar tomando una brochita así bien esponjocita y tomo esta sombra más clarita. Ustedes pueden utilizar cualquier paleta que quieran, la que más les guste. Y no voy a estar barriendo el color, sino presionando. Así no untamos la brocha de corrector o lo que hayamos aplicado abajo. Y se sella mejor y no se empiezan a ver como parches o cosas raras. Y de verdad que el look de ojos es súper, súper fácil y muy chévere de hacer. Entonces vamos a estar tomando solo sombras mate. Aquí hay dos opciones de tono de transición oscuras. Este que es más cafezoso y este que es más grisáceo. A mí me gusta más este café, entonces voy a estar tomando este café. Pero el tono que tú quieras está muy bien. Y para que no quede tan fuerte, lo voy a combinar con este blanquito. Tomamos la brocha desde la parte de abajo para no hacer mucha presión. Y aquí hay un truco muy importante. Ven que aquí está mi cuenca. Pero yo no marco mi cuenca. Porque el ojo se me vería mucho más chiquito. Y eso es un error que uno siempre comete al inicio. Tienes que intentar ver más bien es dónde está el huesito. Y ahí empezar a marcar. Es una pequeña trampita. Porque de alguna forma estamos creando una nueva cuenca. Una cuenca falsa. Que nos va a hacer ver el ojo más grande a que si lo hubiera puesto ahí en la línea que se me marca. Así marcamos el contorno. Y para la parte de afuera vamos a bajar un poquitico. Y después subir. Ahora vamos a tomar cualquier brochita que tengan. Esta yo siempre la utilizo para difuminar. Y cogemos, no desde la parte de abajo, sino desde esta esquina. Y empezamos a difuminar. No llevándolo hacia arriba, sino así. Como en movimientos de parabrisas. Solamente para que ese borde no se vea brusco. Y si se le sube mucho hacia donde está la ceja, no se preocupen. Ahorita lo podemos solucionar fácilmente. Ahora vamos a tomar una brocha tipo lengua de gato. Y tomamos la sombra clarita. Para limpiar. No voy a hacer cut crease o algo así para no cargar mucho el ojo. Entonces solamente la pongo así a toquecitos. Y ya me empieza a limpiar el borde. Y esto inmediatamente hace una apariencia del maquillaje mucho más profesional. Ahora vamos a tomar de nuevo este color. Pero solo este color. En una brochita así tipo lápiz. Y dibujamos esa línea para que se vea como si hubiéramos hecho el cut crease. Y tomamos esta brochita inicial y difuminamos un poquitico. Lo que nos sobre lo vamos a ir llevando hacia aquí adentro. Y repite en este mismo proceso cuántas veces sea necesario para darle esa definición al maquillaje. En este caso, si se pasan de intensidad como me pasó a mí. Vamos a tomar otra vez la sombra clarita. Y ponemos aquí debajo de la ceja. Y que se vea de nuevo esa diferencia entre las cejas y las sombras. Tomamos esta brochita y difuminamos. Ahora lo que vamos a hacer es delinear el ojo. Esto es un poquito delicado dependiendo de la persona. A mí me cuesta un poco siempre. Y lo hacemos guiándonos hacia esa línea que nos quedó de la sombra. Hacemos una línea no muy gruesa. Uniendo el delineador con nuestra línea de las pestañas. Voy a llevar un poquitico más arriba la cola. Y llevamos la línea casi que al lagrimal. Pero no tocando el lagrimal. Estoy poniendo a prueba de este delineador. Lo van a ver la otra semana. Por si les interesa. Y ahora sí. Vamos a enrizarnos las pestañas. Yo ya las tenía un poquito enrizadas. Pero para que sea más bonito voy a volver a enrizarlas con la cucharita. Aplicamos la pestañina que más nos guste. Yo voy a estar utilizando esta. Que es la de Maybelline Push Up Angel. También si quieren ver cómo es que me hago las pestañas tan grandes. Sin necesidad de pestañas postizas. Pueden ir a ver este video que les estará apareciendo arribita. Y después voy a estar aplicando estas pestañas. Que ya me han visto recortar. Y bueno de todo lo que les hice. Que compré en Magazine. Y las voy a estar aplicando solo, solo, solo en la esquinita. Y ahí ya está. Pero para volver a los ojos tenemos que aplicar la piel. Entonces mientras nos hicimos los ojos ya el primer está pues seco. No sé. O sea ya hizo su función. Lo entiendo. Adele tiene una piel realmente preciosa. En serio es muy muy bonita. Pero pues bueno. Tenemos tonos de piel muy diferentes. Voy a estar combinando esta con esta base. Porque a ella la piel no se le ve como tan extremadamente seca. Y ninguna de estas bases es muy seca. Pues es porque esta es como bien bien blanca. Que es la Air Power Make Bee de Oboticario. Y esta pues porque me queda oscura. Que es en el tono avellana. Voy a empezar aplicando la base de Oboticario. Aquí en las partes más claritas. O pues que uno quiere resaltar. Y la de Vogue alrededor de esas zonas. Lo voy a esparcir con mi brochita de lengua de gato. Y de una vez lo voy a usar a modo de corrector. Para no tener que aplicarme. Ahora voy a esparcirla. Ustedes pueden esparcirla con esponja, con brocha, con cualquier cosa que les guste para esto. A mí me da mucha pereza ir a mojar brochas. Entonces... Next. A mí me da mucha pereza ir a mojar esponjas. Entonces prefiero utilizar brochas. Y como hay lugares a los que no puedo llegar solo con la brocha. Voy a coger esta esponjita de microfibras. Que no necesita estar mojada para poder difuminar bonito. Y difumino pues ya las partes en donde creo que no fui tan precisa. Ahora vamos a hacer contorno. Ella tiene un contorno muy sutil. Pero bien bien bonito. Como bronceadito. Ni siquiera como tan oscuro. Entonces voy a estar tomando este. Que es más bronzer que contorno. De esta paleta que es de Sammy. La Concealer and Contour Palette. Y me voy a marcar aquí. Voy a broncearme aquí la frente. Porque ella la tiene bronceada. Es arriba. Ni siquiera aquí a los lados. Sino arriba. Y como está tan delgada. Tiene la mandíbula supremamente marcada. Entonces no sé si se la contorneó. Pero pues yo sí me la voy a contornear. Para que se vea más delgada. Mientras está esa luz fea. Vamos a ir difuminando. Pero ahorita que esté normal. Van a ver mejor. Y lo difumino hacia arriba. Esto lo difumino hacia arriba y hacia abajo. Y ahora. Mientras esperamos a que esto se seque un poquito. Antes de sellarlo. A que se se siente en la piel. Tengo un pelo de mirada. Para ya poder sellarlo. Y que se vea pues mejor. Vamos a ir haciendo la parte de abajo de los ojos. No se ve en esa fotografía. Pero pues yo la voy a hacer a mi manera. Voy a estar tomando esta brochita. Y nuevamente. Para la parte del corrector. Que haya quedado en esa zona. Voy a sellar. Primero limpiando aquí un poco. Porque se forman arruguitas a veces. Y sellamos. Para que se difuminen más bonito. Los colores que vayamos a poner. Ahora esto lo puedes hacer de dos formas. Primero poniendo como un tono oscuro. Y después difuminándolo. O poniendo un color abajo. Y después el color oscuro. Yo lo voy a hacer primero. Poniendo el color oscuro. Que en este caso es este café. Y lo pongo aquí. En la línea de las pestañas. La línea de las pestañas. No en la línea del agua. Sino la de las pestañas. Pero ahora con esta brochita. Sin ningún producto. Voy a difuminar. Y se ve precioso. Vamos a quitar cualquier pliegue. Que se haya podido formar. Y ahora con el polvo. Que a ustedes les guste. Van a sellar el maquillaje. Yo voy a estar utilizando estos dos. Este que es de BYS. Y este que es de AOA Studio. Que son muy buenos. Este no reseca nada. Nada la piel. Si la matifica. Pero no la reseca. Entonces voy a echar de este. Y este. Que tiende a resecarla un poquitico más. Pero hace que te dure. O sea. Todo el tiempo del mundo. En serio. Lo combino. Y lo voy a estar aplicando. A toquecitos. Con este algodón. Voy a hacerme el baking. Aquí en los ojos. Y en las zonas. En donde se me suele. Acumular. La base. O sea. Donde se hacen pliegues. Tengo un pelo en mi gata. Pero no. Ni siquiera lo veo. Lo siento. Ahora vamos a aplicar. Un rubor bien clarito. Porque a ella no se le nota tanto. De contorno ya no vamos a hacer. Porque lo hicimos en crema. Si tú no tienes contorno en crema. Puedes simplemente sellarte la base. Y después. Ahí sí. Aplicar tu contorno. O bronceador. En polvo. Yo voy a estar utilizando. Este. Que es el de Bitu. El tres pomelo. Que pueden ver. Yo les dije que ningún rubor. Nunca navidad se acaba. Y este es tan bonito. Que hasta ya tiene huequito. En serio. Me encanta. Y lo voy a poner aquí. En las manzanitas. ¿Qué? Me manché la cara. No. Estoy en shock. Y ahí quedó el rubor. Yo siento que ahí se ve como súper fuerte. Pero es porque tengo ese baking. Entonces hace ver la diferencia de piel muy drástica. Vamos a estar haciendo iluminador. Y de verdad. Desde que usé este pigmento de Sammy. En el tono número tres. Como iluminador. No puedo dejar de usarlo para eso. Lo tomo aquí con mi brochita. Es divino. Lo vamos a aplicar un poquitico aquí. Y con la misma brocha del rubor. Lo vamos a mezclar más con la piel. Para que se vea más bonito. Y no tan marcado. Ahora vamos a quitar este exceso de polvo. Esta luz no me está ayudando. Estoy un poco enojada y triste. Como porque de verdad quiero que se vea súper bonito el maquillaje. Pero la luz no me está. Perdón. Por favor. Perdónenme. No. Me siento mal cuando los videos no salen tan bonitos. Y del labial. Ella está utilizando un tono nude súper bonito. Yo voy a estar utilizando este. Que es el Velvet Matte de Victoria's Secret. En el tono Wanted. Y lo pongo así. Normal. Ven que está súper brilloso. Pero el labial no es así. Lo que pasa es que amo tanto este tono. Se acabó. Entonces lo que hice fue echarle unas gotitas de mi primer de aceite de argán. El de Physicians Formula. Y otra vez tiene color. Pero pues quedó brillante. Fue fácil. ¿Ven? Ahora voy a ir a hacer la pose. Que sé que no me va a salir como ella. Pero pues para intentar sacarla. Vamos a ver. Y ella está. Ahora la luz está bien. Qué maravilla. Pero cuando quiero maquillarme ahí sí no. Entonces este fue el maquillaje final. Díganme qué tal les pareció. A mí me encanta hacer este tipo de recreaciones. Si quieren ver el de Esther Exposito. Pueden ir a verlo aquí en el link que les estoy dejando arribita. A ver si ese también les gusta. Entonces si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo miles de redes. Si quieres que imite el maquillaje de otra artista. O alguna foto en específico. Mándamelo a mi Instagram. Cualquiera de los dos Instagrams. Katana Gómez 37 o Katzy 37. Y con mucho gusto lo haré. Entonces recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más. Adiós.